¡Ah! ¡Enciende! ¡Ah! Ah, oye amigo, ¿podrías usar tu clásico poder del fuego para que esto funcione? ¡En serio! ¿Qué esperas? Hay un millón de clientes afuera y... ¡Ah! ¡Debe ser una broma! ¿Tomaste serenité? Solo tardaré un momento más, amigos. Ok, Kai. Si no vas a ayudar con tu furia llameante, la voy a tener que sacar a la fuerza. ¿Recuerdas la vez que tus dulces de Halloween desaparecieron misteriosamente? Nunca te vi tan enojado. ¡Yo me los comí todos! ¡Eres el tipo más de pobo que hay! ¡Torpe! ¡Tu poder es absurdo! ¡Ah! Vaya, tu hermana es genial, ¿no es cierto? ¡Ja, ja! ¿Podría invitarla a salir algún día? ¡No! ¡Que tenga un buen día, señor! ¡Señor! ¡Señor!